Onicomicosis. Este es el nombre de la enfermedad que agrieta tus uñas. Las cambia de color y de grosor. Si tú, como millones de personas, tienes las uñas de tus pies, así, usa medicamento Unesia. Desde la primera aplicación ayuda a eliminar los hongos que afectan tus uñas. Al primer síntoma, aplica Unesia. Su fórmula penetra hasta el soporte de la uña donde se aloja el hongo para que tu uña nazca sana. Unesia, el reparador de uñas. Unesia.